... Cambiamos de tema, pero seguimos en lo que refiere a la actividad de la Cámara Baja, porque Diputados comenzó a tratar en un plenario de comisiones el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se calcula que la votación sería el 10 de diciembre. Escuchamos y vemos algunos testimonios de funcionarios. Si se aprueba este proyecto, todos, cada persona, todos y todas, podrán seguir pensando y decidiendo según sus convicciones. A nadie se le va a obligar a decidir en contra de sus convicciones. Cada persona, después de que se sancione esta ley, podrá seguir viviendo según sus convicciones y decidiendo según sus convicciones. Pero algo habrá cambiado. Podremos disminuir la cantidad de embarazos no intencionales, disminuir la cantidad de abortos, ahorrar sufrimiento a miles y miles de mujeres por año en este país. Habremos reducido o evitado las infecciones, las perforaciones intrauterinas y evitaremos muertes evitables. Claramente ven que lo que cuesta, no solo cuesta en vida, en infecciones, en traumas, en injusticias, sino lo que cuesta en dinero. Cuesta 10 veces más el costo simplemente hospitalario de la posinternación que el costo previo de utilizar tecnología moderna y tecnología innovativa. Con respecto a quizás la última de las cosas que me parece enfática, las cosas de derechos, ustedes lo saben, lo digo hace mucho tiempo con una frase que me parece que resume todo. Si esto fuera masculino estaría resuelto hace mucho tiempo. Sabemos que la legalización de la práctica de la interrupción del embarazo disminuye la mortalidad materna, quiere decir que salva vida de mujeres todos los días. La legalización también elimina riesgos para la salud de las mujeres, que pueden traer consecuencias en la capacidad reproductiva futura. La legalización disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas.